El concejal de deportes ha comenzado explicando que el Instituto Municipal de Deportes tiene en torno a 25.000 usuarios y el centro médico viene atendiendo una media de 1.100 usuarios anuales. Navarro destacaría que las funciones de este centro en absoluto pueden considerarse de asistencia de urgencias que se pueden llevar a cabo en las instalaciones deportivas. No hay más que pensar que el centro está ubicado, el centro de medicina deportiva, en las instalaciones del carro Belmonte y el resto de instalaciones no tienen un centro médico. Por lo tanto, no estamos hablando de una atención de urgencia, ni de salvamento, ni de intervención rápida e inmediata a un acontecimiento que pudiese tener lugar en las instalaciones deportivas. Estamos hablando de otra cosa, puesto que las funciones que tiene el centro de medicina deportiva son muy especializadas, son mucho más especializadas que esa atención rápida o urgente. En Castilla-La Mancha no existe un centro de estas características. Ante esto, el concejal hace una valoración muy particular, ya que añadiría que si en el resto del territorio regional no lo hay, a lo mejor no es necesario. En Castilla-La Mancha se ha dicho, y es cierto, no existe un centro de medicina deportiva como el que existe en Albacete. Y eso lo que nos lleva a pensar y a decir es que no es en absoluto ni obligatorio ni necesario, imperiosamente necesario, el que exista un centro de estas características en un instituto municipal de deportes como el de Albacete. Otro de los problemas para el ayuntamiento es el coste del mismo, el cual llega a los 200.000 euros anuales. Si pensamos en esos 1.200 usuarios que tiene anualmente el centro de medicina deportiva, pues nos viene a la cabeza, a mi juicio, de manera muy clara, la siguiente cifra. En torno a 200 euros es lo que cada reconocimiento médico viene subvencionado o apoyado económicamente por la aportación municipal. Para finalizar, el concejal destacó que sigue manteniendo reuniones con los trabajadores del centro médico, a los que se les ha planteado la posibilidad de que asuman la gestión del mismo con el propósito de que se siga dando la prestación del servicio a coste cero para el ayuntamiento.